Música A este le reviento y ahora mismo le despisto No me gana el loco, no es lo mismo En serio, me haces mazogradia en el circo Tienes la cara de Jesucristo en versión drogadicto En serio, tú eres buen en sí A mí me llamas feo ni que tú fueses Brad Pitt En serio, loco, es que yo te gano en esto Te quedas el cuarto puesto, pero yo ni me presento A ver, loco, que tú eres un novato Cuarto puesto en cuatro por cuatro Ya pongo a cuatro y ahora mismo, ¿sabes? Que te la quito con espátula, la lefa de la cara Y ya muerdo cual tarántula Joder, es mazogradia este niñato Sabe que cuatro rima también con cuatro Te apoyo, hermano, eres medio retrasado mental Bueno, medio no entero, sos un normal A ver, en serio, que tú eres un idiota Sabes que tú ahora mismo ya no das la nota No puedes conecte contigo, tu mente flota Como si mezclas María, Cristal y Coca María, Cristal y Coca Pues me lo paso de puta madre y venga toda la noche loca Puta este te provoca, no me puede ganar Yo estoy la torre, aquí se enroca A ver, loco, ahora mismo te reviento ¿Qué coño me cuentas en este puto momento? Fumando, yo te gano por supuesto Si te vas drogando a la estrella, estás muerto Estoy muerto, sí, me lo dice este cabrón Oye, gracias, hermano, por darme la clasificación Contra este notas Si es que eres mazo de idiota Tu madre está buena, pero no tanto en pelotas A ver, tanto en pelotas, pero tú qué coño cuentas En serio, que te violen la trascienda Pero sabes lo que pasa, pedazo de novato Me hablas de madre, viola la tuya, aunque seas de orfanato Sí, en serio, loco, pero normal que te desnuque Este cabrón se parece a Sinozuque Eres una puta que me la chupes Oye, mamá, cómprame un euro de chuches Un euro de chuches Ahora mismo, hijo de puta Yo Sinozuque con la piba No vida con Shizuka, tonto, polla Y ahora mismo ya elegante La cara de su neo y este rap ya es gigante Y me voy a ganarme y por eso te rompo Yo soy un tonto de pollas, tú comes pollas de tonto Fuera, hermano Menula, que te he pegado Te puedes ir y decirle, mira qué bueno, mi hermano Tiempo Jurado Yo quiero en tres, dos, uno Pasa mi corrido Ahora es la final